Con el objetivo de que la ciudadanía se mantenga informada de lo que sucederá con relación a la jornada electoral el próximo 1 de julio, el Instituto Nacional Electoral difundirá de manera constante información sobre este proceso calificado como uno de los más grandes e importantes de la historia del país. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba-Vianelo, afirmó que uno de los objetivos es que se difunda información certera y abundante con la participación de 794 medios de comunicación acreditados, que serán el combate a las noticias falsas. Indicó que es fundamental para la certeza de la elección, a fin de que ésta sea un ancla para la estabilidad política del país y la recreación de la forma de gobierno democrática. Desde antes de las siete horas, los integrantes del Consejo General se darán cita en las instalaciones del INE para iniciar con el izamiento de bandera. Y alrededor de las 8.30 horas, se instalará el Consejo General y se decretaría receso, que podría ser reanudado las veces que se considere necesario para tomar decisiones importantes si así se amerita durante la jornada electoral, que empezará con la apertura de cerca de 157.000 casillas en todo el país a las 8 horas. A lo largo del día, se realizarán tres cadenas nacionales donde el consejero presidente informará de los avances de la elección. La primera, a las 12 horas, se reportará sobre la instalación de casillas, tipo de incidentes y cómo se han atendido. La segunda sería a las 8 de la noche cuando cerrarán todas las casillas federales en el país y comenzará a funcionar el programa de resultados electorales preliminares. Y la última, a las 11 de la noche, pues ese mismo día, el INE dará a conocer los datos del conteo rápido. Con información de Elizabeth Rodríguez Mora, Notimex.